Históricamente, la mayoría de las personas han tenido que trabajar para poder subsistir. Por otro lado, un reducido grupo de personas, gracias a su posición social, han gozado de privilegios y riquezas sin llevar a cabo demasiado esfuerzo para obtenerlos. La construcción de diversas pirámides, templos y monumentos antiguos, principalmente con mano de obra esclava o siervos, son testimonio de sociedades altamente organizadas, pero con niveles de desigualdad que implicaban empobrecimiento y la reducción de la calidad y esperanza de vida de la clase trabajadora. En las ciudades-estado griegas, los grandes filósofos y pensadores como Aristóteles, Sócrates y Platón, entre otros, liberados de la necesidad de trabajar para subsistir, ya que este trabajo lo hacían los hilotas o esclavos, se dedicaron a la investigación logrando enormes avances en el pensamiento filosófico, político y científico. A mediados del siglo XIX, el filósofo alemán Karl Marx llevó a cabo una exhaustiva investigación de la realidad social, económica y política de las grandes sociedades europeas, particularmente Inglaterra. El materialismo histórico es el marco teórico-conceptual desarrollado por Marx y Engels para interpretar y explicar la historia de las sociedades humanas. Marx afirmó que en la producción social de su existencia, los hombres establecen relaciones sociales de producción independientes a su voluntad. Ellas corresponden al desarrollo histórico de las fuerzas productivas. Estas relaciones forman la estructura económica de la sociedad. A cada modo de producción corresponde una superestructura, es decir, una forma de pensamiento a nivel social, jurídico, político y cultural. Utilizando la dialéctica materialista, Marx descubrió una serie de contradicciones en la economía capitalista. La principal fue que la producción de riqueza material es social, fundamentalmente por la mano de obra del proletariado, mientras que la apropiación de esa riqueza es individual por los dueños de las empresas, es decir, la clase burguesa. La distribución desigual de la riqueza es una condena donde la burguesía adquiere más poder y el proletariado se empobrece gradualmente. Para revertir esta injusta situación, Marx considera que, mediante una revolución, los obreros se adueñen de los medios de producción y establezcan la dictadura del proletariado. El modo de producción resultante sería el comunismo. Marx descubrió que la riqueza y la pobreza son producto de una relación social y que subyace la lucha de clase. Pero, ¿cómo surge esta desigualdad? A diferencia de las explicaciones de tipo religioso o metafísico pasadas en el derecho divino o la superioridad racial, cultural o étnica, Marx elabora el concepto acumulación originaria. La acumulación originaria explica el origen de las grandes riquezas a través de las guerras de conquista, la piratería, el saqueo, el fraude, la compra forzada de pequeñas empresas y terrenos baldíos, y otras prácticas violentas y abusivas o monopólicas y genocidas por un grupo de personas que con ello se sitúan en la cúspide de la pirámide económica y política. Para Marx, el devenir histórico dialéctico de los modos de producción, comunidad primitiva, esclavista, despótico tributario, feudal y capitalista, darían paso a un modo de producción distinto y más justo, el socialismo, hasta llegar al modo de producción llamado comunismo. Telebachillerato, prepa por las cruzadas.